El asalto aéreo fue la operación aplicada para lograr la liberación de Celiar Martínez García. Para llegar al punto donde se encontraba se combinaron elementos de aire y tierra, aprovechando la sorpresa con la que llegaron a la zona montañosa y selvática, y la rapidez como los soldados descendieron por cable. La capacidad de infiltración fue trascendental para llegar al punto donde se encontraba el secuestrado y sorprender a quienes lo custodiaban. El planeamiento de la operación permitió la liberación de Martínez García en una zona de difícil penetración por tierra. Sin embargo, se logró su extracción, junto con los tres hombres que lo custodiaban. Gracias. 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 Gracias.